Edgar Degas. Retrato de mujer joven. La fecha de este retrato es bastante controvertida. Algunos estudiosos la adelantan incluso a 1862, otros la retrasan a 1870. Las pequeñas dimensiones y la belleza metafísica de la obra hicieron observar al crítico Georges Rivière. Este retrato es una maravilla de dibujo. Es bello como el más bello de Clouet, el más grande de los primitivos. En efecto, a favor de la opinión de quienes propugnan una fecha temprana, está el sentido casi ultraterreno que domina las obras de historia y los retratos juveniles del artista. El rostro de su tía Beleli, en el famoso retrato de familia, parece el natural contrapunto de esta cabeza clásica de mujer joven. La mujer, que aparece absorta en unos pensamientos que la hacen inmune a cualquier contacto con el mundo, dirige la mirada a algo o a alguien que está fuera del lienzo. El carácter hierático de los rostros típico de la pintura religiosa, que Degas había tenido la oportunidad de estudiar durante los años de su formación, es trasladado a un asunto íntimo como este pequeño retrato del Musée d'Orsay. Ya sensible a las instancias del realismo, pero todavía fuertemente ligado a los estudios de los primitivos, llevados a cabo en sus años de juventud, en las obras de este periodo, el artista muestra los dos elementos en una admirable fusión.